Hola a todos, ¿cómo están? Jaime Robalcaba de este lado de sus aparatos, de sus pantallas. Soy el maker de Soldron Handpan, que estamos aquí en México. Y en esta ocasión vamos a hablar de la exploración de tu handpan. Muy bien, esto podremos llevarlo a un nivel súper elevado, como muy técnico, en donde tendremos que tener un conocimiento de teoría musical. Y digo, quizá hay músicos que me están viendo, músicos profesionales que saben de teoría, compositores, que seguro me dan 15 vueltas en cuestión de conocimiento. Pero al final estos videos están hechos para todo público. O sea, nuestra intención como makers y handpanistas es llevar información a la gente y que aprenda a tocar más el handpan, que conozca acerca de las técnicas, etcétera, etcétera. Es informar y dar contenido que sea benéfico, que sea auspicioso para quien nos esté viendo. Entonces, este video va, como había dicho, de la exploración de tu handpan. Sabemos que en el mundo del handpan hay cerca de 40 escalas que son como las más comunes. Entonces, al final tenemos en el mundo de la música, los músicos que nos estén viendo, más de 1500 escalas y puedes crear tus propias escalas. Pero en el mundo del handpan, normalmente se ocupan 40 escalas, que son como las más comunes o las más comerciales, que le vienen muy bien al instrumento, o sea, por la forma en la que fue creado o por la que nosotros, los creadores que hacemos handpan, creamos, generamos estas escalas musicales que sean fáciles de tocar en el instrumento, fáciles de interpretar, que es lo mágico que tiene el handpan. O sea, que no es un instrumento como un piano, un cello, un violín, que te toma años aprender a tocarlo y a perfeccionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, las escalas de los handpans son escalas que son como, de alguna forma, sencillas de tocar. En este caso de aquí, tomé del inventario que tenemos ahí arriba, un saladín, que es una escala medio oriente, se le llama saladín, así como aladín. Y lo estoy ocupando precisamente como para dar ejemplo a este video de la exploración de tu handpan. Cuando digo explorar tu handpan es ver qué sonidos da, qué notas se llevan bien con otras, pensando en que, hola, no soy músico de conservatorio, yo no tengo idea del do, re, mi, fa, sol, o qué va después y qué va primero, qué es eso de las octavas, qué es eso de los armónicos, qué es eso de los intervalos, etcétera, etcétera. Yo no sé nada de eso. Yo lo que quiero es tocar el handpan, disfrutarlo muchísimo, pero este video te deja este conocimiento o te da estas herramientas o tips para explorar tu handpan. Vamos a entender que el handpan, la progresión siempre va a ser izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, o derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tengo una escala de forma ascendente, voy subiendo de grave a u, y como verán, bueno, sí, luego, luego se da uno cuenta que esta escala te transporta al Medio Oriente por... Ya nada más me falta el turbante, y el camello, y la arena en la cara, y ya. Todo lo demás ya lo tengo aquí en esta escala. Muy mística, súper Medio Oriente. Y explorar tu handpan implica saber, sin saber de notas, sin saber de escalas, sin saber de todo lo que mencioné antes, que suena bien. Eso es lo básico. Que suena bien. Si yo no tengo de este conocimiento, de estas herramientas, me voy a ir a estudiar música al conservatorio, que suena bien en mi handpan. Que cuando yo toque, tenga ese conocimiento, esa conciencia de que suena bien y que suena mal. Y si de pronto quiero generar, más que que suena bien y que suena mal, es si quiero yo generar tensión en lo que estoy tocando, o si quiero que sea como suave, como un release, como un fluir mucho más suave, ¿no? Entonces, hay que explorar. Dividiendo el handpan a la mitad, me voy a dar cuenta, si hay tonos, cuando los toco al mismo tiempo, si genera esa disonancia, o ese, digamos, como estrés, es como si, o sea, como esto. Más fácil escucharlo que ponerle palabras. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí hay medio tono. Entonces, cuando los toco al mismo tiempo, se oye como una especie de disonancia, como de película de terror. Pero bueno, esto, así está construida la escala a propósito, para yo tener este sonido, que es súper medio oriente. Pero yo exploro mi handpan, igual tengo una escala menor, o una escala japonesa, o una escala mayor. Y exploro mi handpan, y me voy a dar cuenta, si toco notas, de cada lado, al mismo tiempo, ya sea, del lado izquierdo o derecho, como se escucha, ¿no? Ahí, hay como un poco de tensión, ¿no? Si toco como estaba tocando antes, mucha tensión, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si toco esta y esta? La cuatro y la cinco. Tensión, otra vez. Es como una ambulancia del seguro social, muy vieja, para los que viven en México, creo que podrán entenderme. Ok, aquí estoy tocando la dos y la tres. No se oye mal. ¿Qué pasa si toco la dos y la uno? Hay un poco de tensión. Y dice, ¿qué pasa si toco la uno y la tres? Soy el lindo. No me importa mentalmente, como no sé teoría musical, y estoy tocando mi handpan, lo que quiero es sentirlo. Quiero ver qué me está diciendo, cómo me está hablando, ¿no? Si me está hablando feo, o si me está hablando bonito. Entonces, exploren su instrumento. De esto va este video, es como para invitarlos, invitarlas a que exploren cómo suena su instrumento y lo tengan consciente. Porque normalmente al principio, cuando empezamos a tocar el handpan, queremos correr. Y entonces empezamos, ¿no? Híjole, ¿qué es eso? O sea, no está padre, ¿no? Y al final nosotros lo sentimos, la gente si los escucha dice, ¿y este qué le pasa? ¿No? No toques, ¿no? Y nosotros nos sentimos mal, como que algo no está funcionando. Digo, se vale, la música es un lenguaje universal que se puede expresar de mil formas y habrá gente que diga, eso no es música, no. Sí, sí es música, música no tan linda, no lo podemos ver de esa forma, pero sigue siendo música. Entonces, explorar el handpan y ver dónde están esos sonidos que me gustan y que no me gustan. Porque en un futuro, entendiendo después un poco más el handpan, y de aquí los invito, a que ustedes se adentren un poquito en el mundo de la teoría musical, lo más básico, que es una segunda, que es una tercera, que es una cuarta, que es una séptima aumentada, una séptima disminuida, que estudien un poco acerca de eso, porque eso les va a dar un entendimiento de cuando estén tocando mucho mejor. O sea, por ejemplo, tocar una quinta perfecta es un sonido muy lindo. Entonces, en el caso de los handpan de nosotros, apuntamos siempre en el interior del handpan las notas. Están apuntadas con un plumón, un deleble, color plateado, para que se vea sí o sí. Y además tiene un sticker que identifica nuestros handpans, donde viene folio, fecha, donde viene firmado por, por mí o por Miguel, que hace handpans conmigo, y puedes ver dónde están tus notas. Entonces, entendiendo ya un poco más de la teoría musical, dices, ok, esto es una cuarta, esto es una tercera, esto es una quinta perfecta, ok, aquí hay una séptima, entonces genera esa nota, le dicen la nota del diablo, cuando tocas, por ejemplo, do y si, al mismo tiempo, le dicen la nota del diablo. Entonces, yo voy adentro de mi handpan, si tú sabes las notas de tu handpan, o si tienes uno nuestro, pues vas a verlas ahí adentro, y vas a decir, ok, aquí tengo un sol y un la, entonces, do, re, mi, fa, sol, la, ahí hay un tono, y tengo un sol y un do, entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tengo cuatro, entonces es una cuarta, tengo una quinta, sí, tengo un sol y un re, eso quiere decir que tengo una quinta, entonces, cuarta, por eso soy el lindo, y si toco esta, va a ser una quinta perfecta, y aquí tengo un tono, entonces, puedo, por ejemplo, ya, con ese conocimiento, hacer algo mucho más profesional, si no lo tengo, no pasa nada, lo único que ocurre aquí, es que sé dónde genero esa tensión, o esa un poco de disonancia, cuando estoy tocando, y donde, cuando toco estas, estas notas, siento que suena muy lindo, entonces, puedo mezclar, esa tensión, con esa, con ese release, o ese fluido, o con esa hermosura, por decirlo, que produce, las quintas, perfectas, y genero igual una tensión, de pronto por ahí, cuando estoy tocando mi handpan, lo hago consciente, porque ya tengo muy bien, explorado mi instrumento, y sé que puedo generar, melodías lindas, y de pronto, generar un poco de tensión, y luego un release, de melodía linda, y ir con ese juego, porque de eso va este video, de la exploración del handpan, que cuando yo esté tocando, esté consciente, de lo que estoy haciendo, si yo quiero generar, algo lindo, y luego un poco de tensión, y luego soltar, y luego, no, mantenerme sobre, cierta emoción musical, por decirlo así, o cierto paisaje sonoro, en donde de pronto, hay mucho sol, y como es el caso, ahorita está lloviendo, justo afuera de aquí, del estudio, quizás se oye un poco de lluvia, ahí hay un trueno, entonces, se vale, la vida es así, la vida, no puede ser todo el tiempo, sol, 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 y nunca lluvia, o todo el día de día, y nunca de noche, o todo el tiempo de noche, y nunca de día, sería, nos volvemos locos, entonces, la vida va de estos ciclos, en donde, sale el sol, se mete el sol, sale la luna, llueve, se seca, etcétera, etcétera, lo mismo es en la música, que, podemos generar, estos rayos, o estos truenos, haciendo alusión, a que está lloviendo, ahorita, aquí afuera, del estudio, algunos rayos, y centellas, por ahí, y de pronto, sale el sol, y cantan los pajaritos, y de pronto, se vuelve a nublar, y de pronto, se vuelve a nublar, super, super, entonces, exploren, esa parte musical, ahorita, no vamos a, no voy a querer ir, más profundo, en relación, a otros sonidos, que vamos a, a tener, en el handpan, que, como siempre repito, voy a hacer, más videos, espero que sea, este uno de los, avanzados, que hayas visto los otros, y, que no dejes de, ver los demás videos, y apliques, estas técnicas, estos, estos ejercicios, etcétera, en, tu instrumento, sale, muy bien, quédate con eso, explora tu instrumento, un tip, final, puedes tomar, en una ferretería, en el home depot, en una tlapalería, dependiendo, en que país estés, este, no me sé todos los nombres, de como llamarle, en los países de habla hispana, los lugares, en donde venden, esta cinta, puede ser, le llamamos, masking tape, cinta, pegatina, etcétera, etcétera, dependiendo de tu país, espero, explicarme lo mejor posible, pero son de estos, maskings, en inglés, con los que se ponen, en, estoy viendo el techo, del cuarto, donde estoy, se colocan, en el techo, para cuando estamos pintando, para no rebasar, o sea, si estoy pintando una pared, no quiero pintar el techo, si estoy pintando la pared de azul, no quiero pintar el techo, que es blanco, de azul también, yo quiero usar blanco, entonces, venden estos maskings, que nos permiten, pintar las paredes, y este, y no pasarnos, específicamente, venden uno, ojalá sea el caso, en tu país, este, que, aquí en México, tenemos unos, que son de color azul, hay azul y amarillo, me parece, nada más he visto azules, que no es, que el adhesivo, que tiene este masking, esta cinta, no es, tan pegajosa, sino que es fácil, de retirar, precisamente, porque como estamos pintando, no queremos llevarnos, la capa de pintura, que estaba, que está en el techo, no, o que está en una pared, al momento de eliminar, esa cinta, o de quitarla, retirarla, entonces, hay estas cintas azules, que tienen menor adhesivo, puedes cortar cuadritos, chiquitos, y ponérselos encima, encima, o sea, en la parte superior, por decirlo así, de cada una de tus notas, que tengas en tu handpan, ¿no? O sea, las colocarían estos puntos, que están aquí, ¿no? Y apunto la nota, los pego, y apunto la nota, ah, pues bueno, esto es un sol, sol tres, esto es un, la cuatro, la tres, esto es un do cuatro, esto es un re cuatro, etcétera, 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 este es el ding, normalmente sabemos, en qué nota está el ding, entonces no es necesario, ponerle una másquina, ahí en medio, ¿no? Si, si quieres, puedes ponerlo, si no lo memorís, ponle también, se vale ponerle, y esto, se pega, se puede retirar fácilmente, y luego se puede limpiar, muy sencillo, con un trapito, con aceite, una microfibra, y apuntas las notas, para empezar a tener, un mayor conocimiento, de qué nota estás tocando, en tu handpan, y empezar a entenderlo, mucho más, ¿sale? Eso es un tip, que te doy, apuntar las notas, pegarlas con tu, con tu masking, este tipo de masking, para que no sea una bronca, luego quitarlo, y se quede todo pegajoso, y sea un, un desastre, tener que limpiar el handpan, ¿sale? Bueno, muy bien, pues, hasta aquí, este video, explora tu handpan, siéntelo, si puedes, meterte un poquito, en la teoría musical, Google, Dios Google, te va a dar, mucha información, entonces, aprender un poco de eso, está padre, acércate con alguien, que sepas, que sabe de música, que toca la guitarra, el bajo, chelo, lo que sea, te va a poder ayudar, bueno, pues, los dejo, está empezando a llover, más duro, gracias por estar suscritos, al canal, gracias por verme, gracias por seguirnos, un placer, un abrazo sonoro, saludos a todos, gracias.